Buenos días Carameluchis Esta es mi cara de haber dormido en nada Esta noche con contracciones y dolor aquí en el lado Porque la costilla, porque cada vez que me da una contracción Me salía como una pelota en la costilla y me la aplastaba Y parecía que me la estaban partiendo O sea, no me dolía la contracción en sí, pero sí me dolía esa parte por la costilla Así que vaya noche, William no ha querido salir esta noche Todavía no es su hora o yo que sé Y nada, pues aquí seguimos esperando No queda otra, yo ya estoy reventada Porque claro, me dan tantas contracciones Pero no son regulares Ni dolorosas como para irme para el hospital Y entonces pues nada Pues a seguir esperando A seguir esperando, no sé Hoy es jueves Y vosotros los vlogs, que muchos decís Es que vamos a ver los vlogs como muy retrasados No, porque este vlog que es del jueves Lo vais a ver mañana viernes Y ya no vamos a grabar vlog Hasta que, si no me pongo antes del domingo Pues el domingo grabaremos y vosotros lo veréis el lunes Si no me pongo de parto antes O sea que no vais a ver vlogs como muy atrasados del parto Ni nada de eso Porque como cualquier momento puede ser No quiero grabar, ponerme a grabar vlog Porque como muy tarde, el miércoles ya Ya tendréis el vídeo del parto O sea, del parto del momento que ya estamos de parto Porque el miércoles, o sea el miércoles he dicho Porque el miércoles ya me dejan ingresada Entonces Iré pues eso, grabando estos días Voy a grabar poco para que no sean los vlogs Muy atrasados Lo que tampoco es que atrasamos mucho los vídeos Igual de 3 días Pero bueno, pero ahora De momento esto lo veis mañana Así que Si no me he puesto antes del parto que lo dudo Porque yo ya he perdido toda la esperanza Que tenía Yo creo que ya William van a hacer el miércoles Porque me lo provoquen Porque no es normal Que me den tantas contracciones Tantas contracciones Pero no rompa el parto O sea, no sé No sé En fin Y que esté ya tan encajado Y todo tan tan Como me dijeron ayer Y que Y que siga la cosa así Pero bueno Vamos a desayunar Yo me voy a poner a trabajar un ratito Y nada Aquí está la rubia pintando Desesperada ya la pobre mía Que dice que Que ya no Que cuando va a salir Que ay madre mía Tiene un drama formado La pobrecita está triste ¿Verdad? Está triste porque tiene muchas ganas De ver al hermano Y el hermano no sale Ay madre Si es que es muy chica Ay Lleva toda la mañana Y todo triste 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 Pero bueno Ya a lo máximo queda una semanita Así que Ni una semanita Siquiera Seis días Así que no pasa nada Si ya hemos aguantado nueve meses Pero ya es lo mismo Sí Es lo mismo Unos días más Unos días más Ya hemos hablado con William Y le hemos dicho Venga tío Anímate Anímate Que tu hermana tiene muchas ganas De verte ¿Verdad? La pobre Vamos a desayunar Aquí fuera Porque da gustazo Desayunar aquí fuera Vamos Hace una temperatura Buenísima Está nubladillo Y también ha llovido Pero aquí se está De escándalo Que acierto Comprar esta mesita Para aquí Un acierto Muy grande Esto es vida Carameluchis Anda que no Esto ya Empieza con el colorcito De verdad Ea Nuestro desayunito Rico rico Aquí en el porchecito Que bien Que guay Esta mesa Ha sido Un acierto A ver si Está entrando fresquito Ya pero de repente Ha empezado un viento frío Uy ¿Por qué? Este viento tan frío Venga a buscarme Ya las paredes Bueno chicos Vamos Arriba Le decimos Hola a Fran Ya me he dicho hola antes Da igual Hola Pues hoy vamos a comer esto Son unos garbancitos Con Con gambones Tengo una receta En Canal Cocina Y lleva Chile Lleva gambones Bueno en la receta Llevaba gambas Pero no tenemos Puesto gambones El fumé De los gambones Los garbancitos Y un poco de perejil Y tiene un sabor Buenísimo Buenísimo Pica un poco Por el chile Pero es el toque Que le dan Que le daban en la receta Y tengo la boca Que se me hace agua ¿Dónde nos vamos? Cleis De compres Cleis Sí Nos vamos de compras Itas y tachitas A la Cleis vamos a ir Porque ya ha comprado Un bale Se la ha comprado Un abanico Alaya Por un bale El haya hecho hoy abanicos Y los ha estado vendiendo En la casa Y yo le he comprado Un abanico ¿Cuántos has vendido Alaya? Por 6 euros Uno Uno lo ha vendido a mí A la pringa No, porque la abanica No hace falta Un abanico Y yo le he comprado Un bale Un bale Y en total Que yo le he comprado Un bale A ella Porque no tenía Cash Para variar En el que pone En el que pone Vale por 6 euros Desde la tarjeta De mami Pero se me ha olvidado El bale Oh Oh Entonces Si no hay bale No hay Sale Eso no vale Como que no vale El bale Pues luego me lo das Que tú eres capaz Después de Si lo encuentro Claro Que casualidad Se autodestruirá En 5 segundos Que casualidad Que broma Secreto Vamos Que niña Ha llovido hoy Ha llovido Si Y nada Carameluchis Pues hemos venido Al centro Miramar A Mi suegra Se tiene que mirar Unos zapatitos Que no se los cogió Allí en el carré Carrefour Y Y Y yo tampoco Porque no había Lo de las cejas Y mi madre También se quiere Ah bueno No Que tú has dicho Que en el Mercadona Nos llevamos medio Carrefour Nos llevamos medio Carrefour Menos lo que íbamos a buscar Que era Ya ves totalmente Así que nada Y aquí andamos Que No estoy teniendo Ni contracciones Este es el último vlog De los 3 Siendo 3 Somos 5 Hombre pues Cabe posibilidades Porque resulta que no vamos a grabar Ni mañana ni pasado Hasta el domingo No vamos a grabar Entonces si me pongo Antes de parto del domingo Este es el último vlog Carameluchis Último vlog El final De los vlogs Siendo 3 Llegó Y no volverás Solo volverás Con 4 Hoy mejor Ya no Mejor con 5 6 7 8 9 Es como el principio Y el fin El fin y el principio De una nueva De una nueva etapa Es el Sí está saliendo Pero muy justo Y No sé Vamos a ver Hombre dirá William Está aquí además Súper nervioso Está ahora moviéndose un montón Las rebajas Pero estará diciendo Bueno que yo estoy dentro Pero estoy O sea Ya pero no está en cámara Se le ve la cara Mira el ombligo Está escondido Qué tío Me está dando una paliza Que vamos Que vamos Vamos Este sale Este sale ¿Cuál? Pero no sé si coges ahí ¿Cuál sale? Este de aquí Pues nada Vamos a ver qué encontramos En las rebajas Está lleno esto Claro Normal Jueves tarde De rebajas Bueno Nada de intermitente A mí que no me gusta Nada 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 de nada Venían las rebajas O sea Las aglomeraciones Así con mucha gente De compras No me gustan Porque no encuentro nunca nada Básicamente Pero bueno También estábamos en casa Y digo Pues vámonos Así nos da un poco el aire El aire del centro comercial Venga Le traigo el bolso que quería Tú no Qué malo Tengo que hacer agujero más Para que esté más De esto Pero sí Un poco así Sí, pero ahora tiene Ya tú lo que le sobra De mismo Un poco una manita más buena Bueno, bueno, bueno Se acerca el momento Tengo que casar con esta tienda ¿En qué gastará Daya Su vale de 6 euros? ¿En qué gastará? Tengo 8 euros Tiene 6 y 2 euros Ella tiene Ah, vale, vale Yo sé Totalmente Ya quedó 6,99 7 euros Sí Con tu, dale No pongo nada Pero me compro Las gafas Y me quedan de maravilla De maravilla Pero ya que quede guapa Wonder Woman Si tuviese que llevar gafas Tenía que el guapo No la llevaba ¿Quiere llamar a la mamá? Ay, Meluchi Son las 3 de la mañana Me ha roto agua Es agua sucia Así que nos vamos corriendo Para el hospital Estoy un poco asustada La verdad que vamos bastante asustados por el tema del agua turbia, porque lo primero que te dicen es que si el agua de la bolsa es oscura, que vamos que salgas pitando para el hospital, entonces estamos un poco asustados. Depresiones cortas, mami. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!